Fekir, busca una fisura en la línea defensiva, se libra del rival, vocación de disparo Leon, lo ha hecho muy bien No es plan de ponerse a valorar otras opciones, como si la cosa no fuera con ellos Eso es Va a disparar Que, que gran parada señores Vaya, que bien ha reaccionado, una parada de muchísimo mérito La manda bien lejos para alejar el feliz Oportunidad de remate ¡Qué clase! ¡Qué gol! ¡Abren ya un hueco importante! ¡Es imposible parar eso! Le pegó el balón sin mirar a portería, es tremendo Es de los que siempre tienen en mente donde están los palos ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!